El 24 de enero de 2023 se había ordenado realizar un allanamiento en una casa ubicada en el oeste de la ciudad, en la zona de La Favorita, una causa menor, una causa correccional, que son por delitos menores, más concretamente por un delito de lesiones, y allí fue una comitiva conformada por cuatro policías. Leonardo Baquer, que era quien lideraba esta comitiva, un policía de investigaciones de 38 años, acompañado por sus colegas Emanuel Gallardo, Alfredo Cortés y Gerardo Acosta. Irrumpen en el domicilio con la presencia de un testigo, como se suele hacer en los allanamientos, y efectivamente encuentran un arma de fuego, municiones, 95 mil pesos en efectivo, y restos de cocaína distribuidos en aproximadamente media docena de envoltorios o seis dosis aproximadamente de cocaína. Los policías cumplen el protocolo, ponen todos los secuestrados arriba de una mesa, sacan la foto, que es la típica foto que después nosotros terminamos viendo en los medios de comunicación, y acá se habría producido un hecho de coima. Esto es lo que se está investigando y se está juzgando en los últimos días. ¿Qué pasa? El policía que presidía esta comisión, que era el único policía de investigaciones, Leonardo Baquer, conocía a la persona a la cual estaban haciendo el allanamiento, que era Juan Rivas, perdón, Ariel Alexander Rivas, que era un empleado de seguridad privada, que se conocían ambos por haber compartido algunos partidos de fútbol, según surgió de la investigación. En ese momento, Rivas le propone al policía, mirá, dejaste la plata a los 95 mil pesos, dejaste la droga y no digas que encontraste esto. Decí que solamente encontraste el arma de fuego. Se produce una situación medio extraña en la cual Leonardo Baquer se queda solamente con uno de los efectivos y le dice al resto, miren, ustedes vayan afuera, el testigo también, el procedimiento ya terminó, quedémonos todos tranquilos, y después llevamos el acta a la comisaría. Claro, cuando llevan el acta a la comisaría y los secuestrados, faltaba la plata y faltaba la droga. Solamente se había constatado el arma de fuego y las municiones. Bueno, esto produjo una investigación en el ámbito de la justicia federal que imputó tanto a los cuatro policías como al dueño de la propiedad por los delitos de cohecho, que es básicamente sobornos, como se le dice, o coimas, como se le dice en el lenguaje vulgar, además de delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el caso de los policías y lógicamente para el dueño de la casa la tenencia de estos estupefacientes. Este juicio comenzó hace algunos días, está previsto que finalice la semana que viene, y una de las pruebas esenciales que le vamos a pasar a mostrar a continuación es un chat que mantuvieron los mismos policías que evidencia justamente qué es lo que había sucedido. A ver, este chat lo mantienen los dos policías que quedan afuera al momento de la coima. Cuando Leonardo Baquer dice, ustedes vayan afuera, esto ya terminó, esta conversación surge entre ellos. El primero le dice, loco, yo le dije a Leo, en referencia a este policía, que llamara narco. Claro, cuando encuentran droga, tienen que llamar a personal de narcocriminalidad, bien lo digo. El testigo ya vio las bolsas, pero no quiere llamar a narco el Leo. El otro le contesta, yo le dije lo mismo. Y el de análisis también, no quería para mí elevarlo, por lo que ya lo habían visto, le dije que también era bastante droga, como para dejarlo QRU, QRU quiere decir libre, para dejarlo libre, era bastante droga la que habíamos encontrado. Ya había llamado, tenía las directivas de la 2, es decir, la Oficina Fiscal 2, bueno, dice, es un boludo, dice el comisionero, ¿por qué no lo llamo? Dice, no sé con quién habrá negociado. Y el otro dice al final, yo no sé, ni pregunto, mejor ni saber. Esto evidencia que ellos no participaron de la COIMA, pero sí de un encubrimiento. Por esto también estos dos policías están siendo parte de este juicio, que veremos cómo termina la semana que viene, donde podrían recibir penas, no solamente de prisión, sino también, lógicamente, de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bueno, el zorro al cuidado de las gallinas, ¿no? Dice. Vamos a ver en qué termina esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.